Guerreros, este es el trollebus chino Estos son nuevos, muy recientes Dice que son chinos porque son de las mismas marcas que están en los Yukong Yutong, algo así De los que salen en los videos de Alex Tienda de Corea del Norte Ven que porque China, porque Corea del Norte y esas mamadas China le pasa sus cosas a los coreanos En fin, pues como ven, o sea se ven chidos Pero yo siento que no van a durar mucho No sé por qué chino, ¿verdad? Pero en fin, a lo mejor es un prejuicio tonto mío Pero pues nada, ahorita nos vamos a trepar